¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy en Apps Contigo les preparé un nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos cerrar sesión de todos los dispositivos en los cuales hayamos abierto nuestra cuenta de TikTok. Así es, si por alguna razón recientemente abriste tu cuenta de TikTok en algún dispositivo distinto al propio o al que utiliza, pues te invito a realizar este proceso ya que aquí te darás cuenta en qué dispositivos tienes abierta la cuenta y pues obviamente poder cerrar sesión en estos dispositivos, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos allá. Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de TikTok. La seleccionamos. Ya que entramos a TikTok, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el botoncito de perfil en la parte inferior derecha, ¿ok? Lo seleccionamos. De hecho, aparece como un monito, ¿vale? Vamos a seleccionarlo y en automático nos va a lanzar a nuestro perfil. Básicamente aquí podremos visualizar todos los videos que hayamos subido, así como el detalle de los seguidores, los que seguimos y los me gusta que tenemos, ¿ok? Pero nosotros nos vamos a enfocar en seleccionar las tres rayitas en la parte superior derecha. La seleccionamos. Y después se nos van a desplegar estas dos opciones. Aquí vamos a seleccionar la opción de ajustes y privacidad. Vamos a seleccionarla. Y ya que entramos hasta acá, lo siguiente será seleccionar donde dice seguridad, ¿ok? Vamos a seleccionarlo. Y pues obviamente en el apartado de seguridad vamos a encontrar algunas otras cosas que vamos a poder configurar. Pero en este caso vamos a enfocarnos en seleccionar donde dice tus dispositivos. Lo seleccionamos. ¿Ok? Como se darán cuenta, ya entramos a lo que es la opción de administrar nuestros dispositivos. Y aquí es donde queríamos llegar. Como verán, yo tengo abierto el TikTok en dos dispositivos. En un Huawei Mate 20 Lite. Y en un Poco X3 Pro. En el caso de que a ustedes, por ejemplo, les aparezca algún dispositivo que no reconozcan. O que, no sé, les aparezca en alguna computadora. O todo, toda, ahora sí, todo dispositivo en el cual esté abierta su cuenta va a aparecer en esta pantallita, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar los dispositivos que creamos que, pues, no nos pertenecen o que no son de confianza. Y por lo cual, pues, vamos a eliminar la sesión o vamos a cerrar sesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, muy sencillo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, yo quiero cerrar sesión del Huawei Mate 20 Lite. Del lado derecho va a aparecer el botoncito del botecito de basura. Lo seleccionamos. Y como se darán cuenta, nos manda una ventanita en la cual, pues, básicamente nos confirma de que si estamos seguros que queremos cerrar sesión en este dispositivo. Entonces, vamos a seleccionar el botoncito de eliminar ya que estamos seguros que queremos cerrar la sesión, ¿vale? Y como se darán cuenta, en automático el dispositivo se elimina y con esto, pues, básicamente ese dispositivo perdería el acceso total a nuestra cuenta de TikTok. Y, pues, obviamente tendríamos una cuenta más segura para poder utilizarla, ¿ok? Pues, bueno chicos, espero les haya agradado este video. No olviden suscribirse, darle like, así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla. Porque sé que serán de gran ayuda y los espero en mi próximo video. Bye, bye.